Hola a todos, bienvenidos, piripi, piripi, pa, tupideces, bueno, hola a todos, bienvenidos de vuelta a la final que he ganado yo en el torneo y este es el líder del coliseo, Roger, bueno, vamos a ver. Está bastante difícil, ¿eh? ¿Hasta ahora? Salamons. Ducario. Cliskor. Y Nidoking, sí, estos cuatro contra dos cuadros de los suyos. Y este es el líder del coliseo, la mítica musical. Bueno, vamos a luchar. Bueno, espera, 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 que ves a las consoproche marido. Bueno, bueno. Tenemos aquí bastantes amiguitos. Espera, que me está trabando, pero... No, seguimos, va. Carnivine. No me puedo arriesgar. Es bastante difícil. Nidoking. Vamos, Nidoking. Ganada. Espero que salga el que quiero que salga. Porque le dijo a un amigo que... A ver si salía el que yo quería. Que le tenía una sorpresa. Por cierto, un saludito a Mecastix, ya que estamos. Un saludito. ¡Mierda! Bueno, bueno, no ha sacado nada. Bueno, un saludo a él y a Javi. ¡Mitan! ¡Mitan! Bastante... No, bastante chungo, no. Ya me lo he dejado, huevo. No. Espérate, espérate, espérate. No. Llamarada. Terremoto. Vale. ¡Mitan, puño, bala! Un saludo que era él quien... Es que le dije que a ver si... ¿Cuál era él? El que yo quería. Pero bueno, ¡vamos, toma! En toda la boca. Bien. Quedan dos. Bueno, queda uno. Fortísimo impacto. Ahora a ver si sale. Dale, dale, va. Venga, que salga. Saca tu mayor artillería. Terremoto. Falla el ataque. Vale, no pasa nada. ¡Ah, no, mira! Perfecto. Trabajo en equipo ahí. Perfecto. Mira, su misión. Y se sacará vida. Es que madre mía, qué tonto. No es muy eficaz. Mira, y se va a sacar vida. ¡Salga! ¡Bien! Era ese, Rotom. Ese es Rotom. Suerte que no tenía sus formas. ¡Uf! Hostia, bueno, se estoy pesando mucho. Garandragona, Rotom. Enfado. Han venido aquí. Salaman, Garandragón. Y bueno, un saludo a él. Que es un crack, tío. Ya está, bueno. Vamos a seguir que son los combates y nos hace un poco rollo. Venga, enfado. ¡Ya! Bien, bien. Hemos acabado con él. Y no hay ninguno más, si no me equivoco. No. O la sombra. ¡Uh! Le ha afectado que yo matara a su machoque. A su machoque. Vale, va. Venga. Y tanto en la espada y la pared. Garandragón, venga. Bien, Rotom, derrotado. Bien, bien, bien. Acabamos el combate. Víctor aplastante. Dice, el brillo de los cristales me ha extraído. No, no te ha extraído. Es que has perdido. No, no te ha extraído.